En este vídeo vamos a aprender a utilizar los denominados pinceles de cerdas, que se han incluido por primera vez en la versión CS5 del Adobe Illustrator. Los pinceles de cerdas los podemos encontrar dentro del panel pinceles, en la biblioteca, pincel de cerdas y ahí podemos abrir la biblioteca de pinceles de cerdas. Como podéis ver aquí tenemos varias predeterminadas con distintas formas y distintos diámetros. Los pinceles de cerdas lo que van a conseguir es darnos un efecto artístico como de acuarela o de pintura digital en un programa de pintura como podría ser Photoshop, sin perder la cualidad vectorial de nuestros dibujos. Para ello he preparado este documento en el que tenemos una imagen de referencia sobre la cual he dibujado una serie de trazados vectoriales con las formas de la imagen. Voy a comenzar a dibujar estas formas, a pintarlas con el pincel de cerdas y vamos a ver como muy rápidamente puedo conseguir efectos artísticos, como si esta imagen la hubiera realizado en un programa de pintura o directamente con acuarelas en el mundo real. Para ello voy a desbloquear esta capa y voy a mover la imagen de referencia de la cual voy a tomar colores de referencia para mi dibujo. Así podemos ver ambas. Voy a volver a bloquear esta capa y desbloquearé la capa de mi dibujo. Para empezar voy a seleccionar uno de los pétalos y voy a venirme a este modo de aquí, que es el denominado dibujar en el interior. Cuando pinche aquí veremos que alrededor de mi figura aparecen unas marcas que muestran que únicamente voy a dibujar en esta zona de aquí. Ahora simplemente tomaré el pincel, elegiré un pincel de cerdas como puede ser este y antes que nada seleccionaré un color de esta imagen. Puesto que voy a pintar este pétalo, seleccionaremos el color base como podría ser este tono de rosa. Y ahora con el pincel de cerdas simplemente comenzaré a pintar. Como podéis ver cuando he suelto se queda únicamente el color dentro de la zona en la que estoy pintando. Como podéis ver también le aplica una serie de transparencias y degradados que consiguen un efecto bastante artístico. De nuevo voy a tomar el cuenta gotas, voy a seleccionar otro color, volvemos al pincel de cerdas, voy a elegir un pincel más pequeño y ahora puedo continuar haciendo esos detalles que podemos ver en la planta. Este pincel es demasiado pequeño, voy a tomar uno un poco más grande y voy a comenzar a pintar. sin preocuparme mucho y continuo aplicando esas tonalidades. Si fuera eligiendo otros pinceles puedo ir experimentando, seleccionando de nuevo más colores y con el pincel puedo seguir aplicándolos creando esa serie de degradados. Ahora por ejemplo puedo elegir un color blanco y con un pincel pequeño puedo perfilar esa parte de la hoja bien por aquí también vamos a perfilarlo y como podéis ver metiéndole más y más capas vamos consiguiendo un efecto similar al de nuestra imagen si pasamos al modo de contorno podemos ver que todo esto sigue siendo vectorial siguen siendo trazos con el pincel de cerdas aplicado sobre ellos por ello podríamos continuar del mismo modo seleccionando colores y aplicándolos con el pincel de cerdas sobre nuestra ilustración seleccionando colores por ejemplo el pincel de los pincel de cerdas con el pincel de cerdas los pincel de cerdas Y así hasta que consiguieramos un efecto que nos guste. Gracias.